y da muchas victorias también el zurdo Alexander, el lanzamiento bueno, batazo de fly profundo, le dio la espalda el cardinero izquierdo se fue Mejía Ryan Rosario en la cara señores en la cara la ha sacado bien lejos por el left field, 2 por 0 arriba el equipo oriental bueno, desde que hizo contacto no había nada que buscar, este planazo de Betancourt él es que estaba en el círculo de espera, Ricky después va Adolfo y después Guzmán desde que le dio no había nada que buscar en el estadio, la pelota corre bastante, el hit, el error llegó a segunda